La película cordobesa Ángela participa en la edición 2021 de los premios Macondo, los premios nacionales de cine de nuestro país que exaltan lo mejor de la cinematografía. Además, la actriz monteriana Salma Tafur se encuentra nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su papel de Carlina en la misma cinta. Otra de las monterianas nominadas es María Alejandra Briganti, nominada a Mejor Montaje por su trabajo en la película Dopamina. Cabe decir que estos galardones son el reconocimiento del público a los distintos proyectos cinematográficos que surgen cada año y usted, en esta oportunidad, tiene la oportunidad de elegir su película favorita. Córdoba hace presencia de los premios Macondo con el filme Ángela bajo la dirección de Agamemnon Quintero y la producción de Salma Tafur. Ángela ha sido merecedora de múltiples premios internacionales y expone el matrimonio infantil y la trata de niñas, un fenómeno que es más común de lo que se cree en Colombia y América Latina. La cinta fue grabada en distintos lugares del departamento de Córdoba con actores de talla nacional e internacional, además de actores naturales como su protagonista. La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en la ciudad de Bogotá. Para votar por la película Ángela solo debe ingresar a conexióncapital.co.